El ojo del brazo una Biblia traía Dentro de la Biblia un revólver cargaba Era un pistolero que muchas debía Y a predicar la palabra de Dios Él se dedicaba Su mayor amán era regenerarse Y sus enemigos se andaban buscando En la santa Biblia logró refugiarse Y la ciencia de lo predicar Se tiene un tanto Entre los juegos de predicar Ay Dios en el mundo le pide que va De mis enemigos líbrame Señor Y yo te prometo que no hacer maldad Un bien enemigo El más ofendido Logra ya de tiempo por fin encontrarlo Con un nuevo infame diez tiros le dio Pero todos fueron a pligar Y de su grosaje No hay que olvidar lo que dijo el Señor Yo soy el camino Yo soy la luz de más El que crea en mí Jamás morirá Y una vida eterna Siempre tendrá Y una vida eterna